Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, seguimos pidiendo por las benditas almas del purgatorio. Hoy, en el cuarto día de la novena, por las benditas almas del purgatorio, iniciamos todos y colocamos a todas las benditas almas de nuestra familia, las que tenemos en nuestro corazón que aún continúan con nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, hoy especialmente queremos pedir por el alma de María Ramírez, por el alma de María de Los Ángeles Quintero, quien es o fuera la hermana de nuestro o de la voz masculina de Radio Natividad, Javier Quintero. Hoy pedimos por todas las benditas almas del purgatorio, por las de nuestra familia, por la de nuestros amigos y por todas las almas de los familiares de todos ustedes que están allí siguiéndonos. Por eso, continuemos hoy de la mano de nuestra Reina del Cielo. A ella le pedimos que lleve a todas las almas del purgatorio allí, a esa gran morada de nuestro amado Jesús. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena por las benditas almas del purgatorio. Oración para cada día. Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplico que tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu amor por ellas y favorecerlas por los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de pena y dolores, para que pronto gocen de la felicidad eterna del cielo. Dios Padre Celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que concediste a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, te pido que por tu misericordia oigas nuestras oraciones y liberes las almas del purgatorio. especialmente, hoy pedimos por el alma de María Ramírez y por el alma de María de los Ángeles Quintero y todas las benditas almas del purgatorio, por la misericordia de Dios descansen en paz. Llévalas al purgatorio, a la luz y libertad de los hijos de Dios, en el reino de tu gloria, amable Salvador. Te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, lavándolas de la muerte eterna del infierno. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta novena en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por las de mis difuntos, familiares, bienhechores y amigos. Atiende mi plegaria para que pueda alcanzar el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Amén. Oración por un miembro de la familia. Oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Amén. Oración por los padres difuntos. Oh Dios, mandaste honrar padre y madre por tu misericordia. Ten piedad y no recuerdes sus pecados. Que yo pueda verlos de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración de Santa Gertrudis para las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio y por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de nuestra familia. Amén. Cuarto día de la novena a las benditas almas del purgatorio. Señor mío Jesucristo, que exiges la penitencia aún de los pecados veniales en este mundo o en el otro. Danos temor santo de los pecados veniales y a los que por haberlos cometido están ahora por tu infinita misericordia, purificándose en el purgatorio. Líbralos de sus penas, llevándolos a la gloria eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oración final. Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio. Y presentando nuestros sufragios y tus suméritos a tu Hijo, intercede para que les perdone sus deudas y los saque del purgatorio a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y de la de tu Hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu Hijo por las benditas almas del purgatorio. Oremos. Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo venció la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos que nos han precedido en la fe, especialmente María de los Ángeles Quintero y María Ramírez y todas las almas benditas, participen de su victoria y gocen para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reine contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y eso Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.